Esta noche brillan las estrellas, es momento ven salgamos A cualquier lugar, a donde quieras ir, te diré pronto lo que siento Eres única, no parece ser real, bonito es el sentir en mi corazón Por ti, hoy quiero decir, first love, soy feliz cuando tú estás Como un tonto yo me siento y pienso solamente en ti First love, quiero contigo salir y cuando no haya sueño Estemos juntos, deseo ya es el fin Si no estás aquí no dormiré Tienes una estrella que te cuida, que brilla más desde que estamos juntos Todo en ti perfecto es, me emociona cuando estás Te quiero mucho baby, eres única, no parece ser real Bonito es el sentir en mi corazón por ti Hoy quiero decir, first love, soy feliz cuando tú estás Como un tonto yo me siento y pienso solamente en ti First love, quiero contigo salir y cuando no haya sueño Estemos juntos, deseo ya es el fin Si no pienso en ti no dormiré Creo que lo mismo sientes tú Eres única, no pareces ser real Bonito este sentir en mi corazón por ti Creo en el amor, fierce love Desde enero hasta diciembre A cada oro tiempo en mi corazón Tú estás de ti Siento que me enamoré Y te extraño si no estás Ya podré decir Fierce love, soy feliz cuando tú estás Como un tonto yo me siento Y pienso solamente en ti Fierce love, quiero contigo salir Y que cuando no haya sueño Estemos juntos desde hoy hasta el fin Si no estás aquí no dormiré Creo que lo mismo sientes tú Si no pienso en ti no dormiré Creo que lo mismo puedes sentir Eres única, mejor lo mismo Tienes no dormiré